La vida va a ser como ella, es lo que no llega, ¿qué pasó? Mañana que ya no esté, entonces vas a querer Venerme ya no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía, en tu peinador deje También te deje una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver tu lecho vacío, en mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana cuando abran los ojos y quieras duerme Ya no estaré junto Ya no estarán mis manos para acariciar a tu cuerpo Ya no estarán mis labios para besar los tuyos Y entonces vas a comprender cuánto me extrañas Y sin tenerlo vas a llorar Yo no me siento el mejor Pero te di tanto amor Que ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar Pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado Cuando haga frío, cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía en tu peinador deje También te deje una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver mi lecho vacío, de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana que ya no esté tú Que ya no esté tú ¡Gracias!